En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Utopía Mass Fall y ahora te vas a dar cuenta porque es un shooter arcade que no te quieres perder. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Utopía Mass Fall es un juego desarrollado por Pixel Jam y que, por cierto, ya está disponible en Early Access en Steam. En este juego eres una ciudad del futuro que tiene una arma capaz de destruir cualquier alienígena. Y de eso se trata el juego. Tienes que intentar que los alienígenas no toquen la ciudad, sino automáticamente esa ciudad quedará destruida. A partir de aquí se despliega un gameplay totalmente adictivo y espectacular. Pero vamos por partes. Lo primero que tienes que saber es que el juego tiene varias paletas de color que se pueden escoger desde el modo opciones y es un juego bastante simple pero muy resultón. En la parte de abajo de la pantalla verás el nombre de la ciudad, el nombre de personas que viven en ella. Evidentemente, este incrementará o disminuirá en función de los impactos recibidos y a la derecha la puntuación y, además, las bombas nucleares que puedes tirar contra los alienígenas. En la parte superior vas a ver cómo aparecen oleadas y oleadas de enemigos que tienes que eliminar, sobre todo antes de que toquen el suelo, porque así vas a conseguir muchos más puntos y podrás llegar a una puntuación más alta. Lo bueno que tiene Utopía es que tienes que superar días. Cuantos más días superes, enemigos más gordos van a venir y, evidentemente, podrás mejorar muchas mejoras a través de un sistema roguelique. Os lo explico muy fácilmente. La ciudad tiene un láser que dispara a un RPM continuo. Este se puede haber aumentado de la misma manera que se puede comprar un láser doble, un láser triple e incluso un láser en dispersión. Además de todo eso, como os he dicho, también podemos lanzar bombas nucleares. Pero esto nos puede resultar negativo, en tanto que podemos afrontar una run pacifista, una run nuclear o incluso una run hardcore en la cual nos deshacemos del escudo de la ciudad. Porque sí, tenemos un escudo y este se recarga con el tiempo. Pero si recibimos varios impactos, este se va a romper y al siguiente impacto vas a perder la partida. De las mejores puntuaciones que yo he visto por internet, estamos hablando de alguna gente que ha sido capaz de llegar hasta el día 40. Pero yo os puedo asegurar que eso es una auténtica locura. Yo os explico por qué. Dependes de poder hacer unas acciones concretas para recibir más puntos y así poder hacer una o dos modificaciones cada noche. Estas, como os digo, van desde mejorar el láser, desde hacer un campo electromagnético o incluso crear unos drones que nos ayudan en nuestra misión para evitar el apocalipsis humano. Además de todo eso, podemos hacer investigaciones o simplemente podemos hacer un reroll con unas opciones que hay, como por ejemplo, preparar una fiesta para los alienígenas. Eso nos dará opción a tener otras mejoras disponibles, pero no os recomiendo usar estas al principio, ya que al final de la partida, sobre el día 20 o aproximadamente así, vas a necesitar unas mejoras exactas. Por tanto, si eliges las mejores cosas al principio, las vas a pasar canutas en los últimos días. Evidentemente, te vas a encontrar con todo tipo de enemigos. Las típicas naves que no tienen mucha vida, las naves que te disparan misiles que rompen tu escudo automáticamente, las naves nodrizas y además de algunos easter eggs que los tienes que reventar sí o sí en ese momento, porque si desaparecen, vas a perder una mejora asegurada. El sistema de upgradeado está basado en un sistema de puntuaciones que tú puedes ver en el menú de opciones. Ahí te pone las acciones que tienes que hacer para conseguir más puntuación y así poder conseguir más mejoras durante la noche. Por tanto, os recomiendo repasaros lo primero y luego ir a la partida. Como os digo, a partir de este sistema se derivan tres tipos de gameplay. El gameplay, en el cual vas a saco, tiras bombas y vas por la opción nuclear y evidentemente la opción violenta. Luego hay una opción en la cual decides restringir la opción nuclear y te centras en la investigación de rayos lásares para combatir cuerpo a cuerpo contra los alienígenas. Y una opción mucho más bestia donde se nos dan las mejores armas a cambio de sacrificar el escudo que tiene la ciudad. De esta manera te conviertes en una no-hit que evidentemente es tremendamente divertida porque esas armas están en ese modo de juego. Por último, decir que Utopia Mass Fall es un juego fácil de jugar y accesible para todo tipo de público. Y evidentemente lo tienes que jugar con ratón. Y a más preciso tu ratón, te va a ser mucho más sencillo adaptarte a sus controles. Por último, hay que decir que los efectos de sonido y la banda sonora están muy bien implementadas y suman a la experiencia. Con todo, Utopia Mass Fall es un 9,5 sobre 10, ya que creo que es tremendamente sencillo, pero tiene cuatro mecánicas muy bien implementadas, un sistema que es un vicio y yo os puedo asegurar que un juego tan tonto que cada partida te dura 30 minutos y yo ya le he pegado 20 horas en Steam, significa que el gameplay es muy adictivo. Y esa es la gran virtud de Utopia Mass Fall. Ser un arcade shooter vertical, divertido, adictivo, accesible y por encima de todo eso, terriblemente alienígena.